Ataque 77 en San Juan Decido que no te quiero escuchar Sí, sábado 18 de enero Ataque 77, 25 años No pretendas Presentando todos sus éxitos En Completos Time Más, dame un poco más Será un show imperdible Sábado 18 de enero, 22 horas Me equivoqué Anticipadas en Tarjeta Data Factory Show Roof Funky Multioespacio Silanco Ataque 77 En vivo En Completos Time Circumbración entre Mendoza y Tucumán San Juan Invita Silanco Galería Provincial Local 23 y 24